Permanentemente me van mandando los avances de la obra porque este es uno de los lugares que hemos visitado en otras oportunidades como proyecto y hoy lo vemos realmente después de la colocación del piso y con todos los detalles que nos van comentando de cómo se va terminando este mega estadio que creo que es un ejemplo en la provincia, va a ser una obra muy significativa, casi te diría sin igual en todo el territorio provincial que creo que lo que nosotros tenemos que hacer pronto es un convenio, un convenio de colaboración, de uso, llenarlo de eventos deportivos de significación internacional incluso más allá de que sabemos que hoy tenemos todos los protocolos, pero uno realmente piensa a futuro y bueno, todos los detalles que el intendente me está contando que hoy no vemos pero que están previstos y ya casi prontos a terminar me parece que toda la cantidad de disciplinas y deportes que la provincia de Santa Fe tiene y en los cuales puede ser sede de eventos de gran magnitud, este lugar me parece ideal y creo que tenemos que llenarlo de jóvenes, de chicos, de deportistas y atletas para poder disfrutarlo El gobernador Perotti nos dio una clara directiva cuando asumimos que es universalizar el derecho al acceso al deporte es decir, nosotros tenemos que así como cada chico, cada niño o niña tiene que estar en la escuela aprendiendo tiene que estar en un club, tiene que estar en un polideportivo, tiene que estar haciendo una práctica deportiva casi universalizado, ensanchar esa base de la pirámide que a vos te permite que ya el patrimonio enorme deportivo que tiene la provincia de Santa Fe vos lo hagas llegar a todos es porque o no puede o no tiene o no tenemos profe o no tenemos llegada y el tema de la descentralización territorial en una provincia que es enorme que es diversa, que es heterogénea no puede ser que estas obras, estas mega obras que son de excelencia queden solamente en las dos ciudades o la capital o la ciudad de Rosario entonces tenemos cantidad de eventos que nosotros siempre pugnamos por encontrar bueno, le contaba a Carlos que estuvo toda la selección de vole y entrenando las panteras, la menor sobre todo y las que no estaban en el exterior las mayores entrenando en esportivo a las parejas, por ejemplo tratamos siempre de que todo el interior de la provincia pueda tener estas posibilidades y si Puerto General San Martín hace la inversión un intendente toma la decisión de que el deporte es prioritario aún en estos momentos, donde es prioritario con todos los protocolos y todos los cuidados como hemos luchado todo el año pasado y Santa Fe ha sido una de las primeras provincias que habilitó todas las disciplinas deportivas con el PROBA, que es el protocolo base y que hoy tenemos aún con todas las restricciones el deporte oficial aún sosteniendo su práctica me parece que es esencial que nosotros sobre todo usemos mutuamente para que sea aprovechado un convenio significa que chicos que del norte de nuestra provincia tengan la posibilidad de estar en un evento donde vos tenés dormis como para poder pernoctar y todo sale mucho más barato todo es más posible y lo cierto es que cuando los discursos de democratización y federalización tienen consonancia con la infraestructura que vos tenés porque si no queda en el discurso nada más así que sorprendida no porque Carlos siempre que vengo no me sorprende la gestión porque realmente apuesta en serio a la educación y al deporte que son esenciales y en este momento donde hay una crisis tan importante sanitaria sobre todo son los dos ejes en los cuales tenemos que ir trabajando muy bien sólido es entreences las inflexiones sí así sí